A ver, escuchemos a Narciso a mí. Hay que esperar que los tiene con confirma y, bueno, tratar de hacer la cosa bien, ¿no? Se va confirmando al mismo equipo titular que enfrenta a Chile, ¿no? Bueno, hasta ahora el panorama es el mismo, así que si se toca a Buenos Aires, bueno, hay que hacer la forma. Porque ha prevalecido el total trabajo, Narciso. El trabajo, Narciso. No, con tranquilidad, la verdad. Sabemos que un equipo también que es de altura, hay que proponer y hay que sentir bien, ¿no? ¿Qué está muy bien? La confianza y la tranquilidad para ir con todo, es mucho más. Bueno, ahora sí, preparé el tono de tres puntos, así que lo vamos a educar, así que queremos conseguirlo. Que nada, la gente está comprometida, la gente está dando. Pueden cerrar los tres puntos, primeramente acá, bueno, y después les tratar de buscar. ¿En cuánto equipo tenemos aquí, ¿no? Chamos a la Frick, ¿no? No, en Frick sabemos que es un modo de referencia igual a la selección y todo eso, así que... Bueno, esperemos que, bueno, puede dar muy bien el partido, bueno, porque fue a la selección. ¿Con ganas de jugar, hay que ayudar en esta, Narciso? Sí, la verdad, con ganas de jugar, la verdad, esperemos, como te digo, pueden estar en la casa, esperen a los monedos. Muy bien, ahí está Narciso, Mina.